Sí, esto es Roma, capital de la República Romana. Han informado de un asesinato en el Senado. Podrá leerse en los libros de historia porque hay grandes personalidades implicadas. Pero antes de tergiversaciones, quizás quieran conocer los hechos, los verdaderos. El cuerpo de un hombre yace con 23 puñaladas. Y ese tipo soy yo, el mismísimo Julio César. Pero retrocedamos hasta el momento en que todo comenzó. En la República Romana existía un gran temor a que una persona se hiciera con tanto poder que se impusiese como monarca. En torno al año 46 a.C. había sospechas de que una persona lo podía conseguir, servidor. Eran solo acusaciones sin fundamento. ¿Qué culpa tenía yo de acumular poder político, económico y prestigio gracias a mis campañas militares en las Galias, Egipto, Asia Menor y el norte de África? Pero a partir de entonces un grupo de senadores comenzó a conspirar contra mí. Al frente de unos 60 hombres estaba Cayo Casio Longino. Incluso consiguieron que participase en la traición un hombre que nunca hubiese imaginado, mi querido Marco Junio Bruto. Oye, Bruto, ¿te apuntas a la traición a Julio César? Oh, ya. El asesinato en el Senado no era la primera elección, pero se fueron descartando opciones. Lo curioso es que un adivino me advirtió. Querido Géminis, ojito con el asidus de marzo porque te van a matar, ¿eh? Lo demás bien. Pero no hice caso. Hasta que finalmente se dio la oportunidad durante una de las sesiones, el asidus de marzo del año 44 a.C., es decir, el 15 de marzo. Me asestaron 23 puñaladas. Dejaron mi cuerpo abandonado hasta que lo recogió Marco Antonio. Existen muchas versiones de mis últimas palabras, como la de su etonio. También tú, hijo. Que Bruto no era mi hijo ni nada. Era una forma afectuosa de dirigirme a alguien en quien confiaba. Como quien dice máquina, crack, campeón o figura. También tenemos la versión de Shakespeare. Y tú, Bruto. O la de Tarantino. Joder, traidor. Me has jodido, capo. A saber, ¿qué puede decir un hombre a punto de fallecer? Pero pese a estar muerto, permitidme una carcajada. Porque paradójicamente con mi asesinato lograron lo contrario de lo que buscaba. Pero eso es otra historia.